Muy bien, aquí siempre se está muy bien. Hostia, unas cuantas ya, sí, sí. Unas cuantas ya. Bueno, hola Juan Diego Botón, no necesita presentación. ¿Qué hace un actor y director teatral metido a jurado de adicante latino? Pues eso me pregunto yo. ¿Qué hago yo metido a jurado? La verdad es que cuando me lo propusieron, hablé con... primero hablé con Chema Prado y después hablé con Ray Bordinos. Y si te digo la verdad, ni me lo pensé. Me propusieron estar aquí viendo películas latinoamericanas y me pareció un plan estupendo. Son una semana de ver buen cine. Y también de participar y contribuir a esta cosa tan bonita que es el Festival de San Sebastián. Siempre había estado de otro lado, siempre había estado presentando películas y me pareció que podía ser divertido estar valorando los trabajos de otros. Cuando vienes como actor, los jurados te parecen una cosa casi mística, una suerte de oráculos que han de decidir el futuro de Atenas. Atenas es tu película. Y me parecía divertido probar cómo es ser parte de ese oráculo. Y la cosa es siempre mucho más prosaica de lo que parece. Un montón de buena gente, que es la que tengo en mi jurado, que saben mucho de cine, con muchas ganas de ver cine y con muchas ganas de que les gusten las películas. Y eso es bonito. Bueno, y a priori, así de las 13 películas que se han presentado en la selección inicial de los centros latinos, ¿qué impresión tienes? Bueno, hemos visto tres de las 13. De algunas tenía referencia... No he visto ninguna, o sea, no había visto ninguna previamente. De muchas de ellas tenía referencias, por que conocía al director, haber visto un trabajo previo. Y creo que han hecho una muy buena selección porque está representado lo que más sonaba, más o menos. Yo no conozco lo que sonaba en todos los países, pero de los que yo más o menos tengo contacto son como las películas más sonadas, ¿no? Las que están aquí y las que más se han comentado. Y creo que eso es... Mucho México, pero bueno, es justo decir que México ha tenido una explosión en los últimos años, casi la última década cinematográfica, que ha sido muy importante. Un montón de cineastas mexicanos ahora... Todos los años, cada dos años, copan las pantallas y incluso la taquilla de nuestros cines, ¿no? Incluso han estado nominados, han recibido Oscars y premios aquí Goyas también. Bueno, pues el cine mexicano, si hay mucho, es porque se está haciendo bastante buen cine en México. ¿Y del resto de países? Porque hay... Hay de todo. No sé cómo lo ves, y la variedad temática de países, de estilos, ¿y te parece que corresponde un poco a la visión que tú tienes del cine latinoamericano actual? Sí, como te digo, es... Es una selección que me parece que es muy... Muy representativa de lo que está ocurriendo en el cine en Latinoamérica, ¿no? Hay... De nuevo, reitero, no he visto todas las películas. Muchas conoces de qué van, o sabes de qué van, todavía no las has visto. Las tres que hemos visto son temáticas muy distintas, que tocan temas muy distintos, que eso está muy bien, porque hay otros años donde, por motivos inexplicables, de repente parece que muchas películas coinciden en el ar de lo mismo, ¿no? Este año, por lo menos parece que de momento apunta a bastante variedad. Pero bueno, hay mucha cinematografía representada. Entiendo la parte del idioma y entiendo la razón de horizontes latinos, pero sí, quizás, sería bonito en el futuro pensar en incluir a Brasil, que es una cinematografía también muy pujante y muy potente. Bueno, tú tienes mucha relación, tú eres argentino, tienes muchísima relación con el cine latino. ¿Nos la puedes recordar? ¿Cuál han sido tus últimos trabajos con el cine latinoamericano? Bueno, mi último vínculo fue a través de Marcelo Piñeiro hace un par de años que hicimos una película que se llamaba Las viudas de los jueves con Ernesto Alterio, Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri, yo y un montón de actrices también, que estaba basada en una novela que había sido muy exitosa en Argentina, premio Clarín, y antes había trabajado con Adolfo, con Aristarain, había hecho Roma y había hecho Martín H. Martín H. fue el primer proyecto que me devolvió a Argentina, yo nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires los primeros años de mi infancia, después volví a España y no había vuelto a trabajar en Argentina y eso fue, digamos, un evento importante en mi vida, no solo profesional, sino personal. Sí. Bueno, y luego yo un poco en lo personal, ¿qué es lo que valoras a la hora de calificar una película? ¿Cuál le pones al 10? ¿A el 10? ¿A el 10? ¿A el sentimiento? Realmente es un compendio, no, no, es muy difícil aislar un solo aspecto de una película a la hora de valorarla en su conjunto, ¿no? O sea, lo que tiene esta sección Horizontes Latinos es que entregamos un solo premio y ese premio es a la mejor película. Con lo cual hay que valorarlo todo y lo primero que habla es el instinto. Después se razona el instinto, pero lo primero que habla es el instinto. ¿Por qué es así? Porque el arte es una cuestión que tiene que ir al corazón y por supuesto que tiene que moverte una reflexión, pero si no te va al corazón primero es difícil después valorarla solo racionalmente. Y después, una vez que la peli te ha conmovido porque te has reído, porque te ha emocionado, porque te ha revelado aspectos del ser humano que dices hostia, esto es verdad. Pues entra todo lo demás, ¿no? Si esa estructura, si está bien hecha, si los actores están bien, si el director ha mantenido el pulso de la historia, si la luz es coherente, si la dirección artística es coherente, si todo acompaña, ¿no? Y es justo valorar todos los matices, ¿no? Pero yo creo que lo primero que entra en juego es la entraña. Bueno, en tu relación también con el cine latinoamericano, ¿qué es lo que ves? ¿Alguna cinematografía en concreto? Bueno, por, por, por... ¿Así por afición o...? Por natural... Bueno, por natural tengo más contacto con Argentina, naturalmente. Con los directores argentinos, con la filmografía argentina tengo más contacto. Y con la mexicana que hablábamos antes porque por algún motivo se distribuye más cine mexicano en España que otros que otros cines. Antes comentaba una compañera colombiana que el cine colombiano, por ejemplo, que tiene realmente películas interesantes es muy difícil que llegue a distribuirse. Si ya es difícil que el cine latinoamericano, o sea, el cine mexicano o argentino llegue a España, cualquier cosa que no sea el norte y el sur es más complicado, ¿no? Cine venezolano, cine colombiano, cine peruano, cine chileno incluso. Es más difícil. Argentina es un universo también en el cine. ¿Cómo la ves? Bueno, yo igual que te hablaba de México, creo que Argentina está viviendo un buen momento también, ¿no? Es... Ha habido un... Bueno, un... Una serie de directores nuevos con nuevas historias y qué contar que han sido muy interesantes, siempre sostenidos por unos grandísimos actores que, por lo que sea, es un lugar común, pero es cierto que en Argentina hay muy buenos actores. Y luego, además, creo que la calidad técnica, que es algo que a veces se le reprochaba al cine argentino, en los últimos años ha subido muchísimo, ¿no? Entonces, creo que el cine argentino en general atraviesa un buen momento. Y eso es más destacable teniendo en cuenta las limitaciones de producción, quiero decir que se hace mucho menos dinero que en España, por ejemplo, por medirlo con alguna otra industria. Se hace mucho menos dinero que en España, es... Hay menos dinero, es más difícil acceder a él, con lo cual es más... Más meditorio, ¿no? Y sobre todo, más reflejo de la cantidad de talento a la hora de buscar historias, de contarlas, de directores que saben llevarlas a cabo. Realmente hay mucho... Muchas cosas que están ocurriendo en el cine argentino. Muy bien, bueno. Bueno, nos va a sacar Jorge. Voy a hacer tres preguntas que usted...